Hace mucho tiempo, Misael Galán y Gildardo Higinio, dos amigos con ganas de tener mucho dinero, decidieron ir en busca de tesoros en alguna de las muchas minas y cuevas naturales en la sierra de Zacatecas. Se decía que había lugares con grandes riquezas para aquellos que tuvieran el valor y la fuerza de ir por ellas. Misael y Gildardo tomaron sus herramientas y partieron. Caminaron mucho tiempo hasta que la noche los cubrió. El camino se dificultaba cada vez más, pues en la oscuridad apenas se miraba en donde pisaba. Y en la oscuridad acechan cosas extrañas en esos lugares del mundo. Así pues, decidieron buscar un lugar para descansar. Encontraron una boca de cueva que les serviría para descansar. Encendieron una fogata y fue casi al mismo tiempo que un brillo de dentro de la cueva hizo que voltearan. Al principio, con miedo por no saber lo que era. Después, con alegría de haber encontrado lo que buscaban. solo se veía el tenue reflejo de la fogata en una gran piedra de color obsidiana, que a los ojos inexpertos de los dos amigos valdría montones de dinero, y prestos y rápidos se pusieron a acabar. Tardaron horas de trabajo duro, pero al final, la pudieron desenterrar. La piedra era lo que habían soñado. La llevarían al pueblo, la repartirían y serían ricos. El tiempo pasó, y nada se sabía de Misael y Gildardo. No fue hasta que un leñador que pasó por aquella misma cueva, vio el horror. Los dos amigos estaban muertos. Se habían asesinado uno al otro y sus cuerpos abrazaban a aquella piedra. La policía se llevó los cuerpos, y junto con ellos, aquella extraña piedra. Cuando un experto la revisó a detalle, se dio cuenta que no tenía ningún valor. Vio marcas en la superficie, y se dio cuenta de que se utilizó hace mucho tiempo para afilar cuchillos y machetes, pero nada más. Días después, un comerciante quedó en custodia de la piedra. La utilizó para afilar algunos cuchillos y herramientas. Y fue esa misma noche, que con una extraña furia, hirió a su esposa, y después, él también falleció. La gente comentaba que era culpa de la piedra, y ya nadie quería estar cerca de ella, pues las personas creían firmemente que la piedra negra estaba maldita, y volvía violento y loco a quien la tuviera. Fue así, que un sacerdote, la roció con agua bendita, y la ocultó en una barda de la catedral de Zacatecas, para que dejara de hacer daño a las personas. Aún hoy en día, se dice, que si prestas atención a donde está la pequeña campana de bronce, podrás ver la extraña y malvada piedra negra. Aún hoy en día, se dice, que si prestas atención a donde está la pequeña campana de bronce, a los alumnos del tercero de preescolar de Ceci, a Jesús Valderas, a el grupo de segundo A de la profesora Aline, a Giovanni García, y a Brianda y Sami, que siempre ven todos nuestros videos. ¡Adiósito!